Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a nuestro noticiero central. Hoy podemos comentarles que la Municipalidad de La Serena está preparando un panorama para el día de mañana donde se presentarán los humoristas Mali Jorquera y Sergio Freire en la actividad Estandarízate. Vamos a comentarles sobre este panorama después de los titulares. Exponentes de la Estandar Comedy se presentarán en La Serena en una actividad organizada por INJUB. Carabineros de Chile informan a la población y hacen un llamado para la entrega voluntaria de armas. Alcalde Galleguillos recibe reconocimiento por su gestión en la Asociación de Ciudades, Puertos y Bordecostero de Chile. Con diálogo participativo se oficializa Plan de Revitalización de las Artes y las Culturas de los Pueblos Originarios. Docentes participan de una jornada de aprendizaje del programa ACCIONA realizado por el Consejo de la Cultura. Con el propósito de lograr una integración y reconocer a los pueblos originarios, se realizó la oficialización del convenio que permite un mayor desarrollo para todos los pueblos originarios. Esta es una iniciativa liderada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través de su Departamento de Pueblos Originarios, el cual implementará a partir de este año un programa destinado a contribuir a la revitalización y fomento de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos originarios presentes en el país y de la comunidad afrodescendiente de Arica y Parinacota. De ciertas áreas artísticas, culturales y patrimoniales de nuestros pueblos, por ejemplo, la música, la memoria, la historia de los pueblos indígenas, la lengua y las artes y artesanías y gastronomía que ellos desarrollan. Y es una manera de establecer nosotros como Consejo Nacional de la Cultura y las Artes este compromiso que se tomó una vez finalizada la consulta indígena que se hizo durante el año 2014. Pusimos, utilizamos insumos que venían del proceso de consulta que se hizo en todas las regiones, en esta también, entonces se convocó a las mismas personas que participaron de la consulta para que ellos elaboraran en conjunto con el Consejo planes de revitalización cultural, es decir, que se ayudara a fomentar iniciativas que tienen que ver con el rescate de las lenguas, de tradiciones, costumbres, oficios tradicionales, en un diálogo participativo. Este programa de fomento y difusión de las artes y las culturas de los pueblos indígenas tendrá una ejecución bianual e invita a integrar a las distintas organizaciones en un diálogo participativo. En esta ceremonia participó el Intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, quien enfatizó en la importancia de preservar y aportar en el desarrollo de los pueblos originarios como parte del patrimonio cultural de la región de Coquimbo. En la parte educacional con los niños es muy bueno porque lo que es urbano, lo que es el indígena urbano no tiene la lengua, entonces la rehabilitación de la lengua es muy interesante. Nosotros acá hay mucho urbano, entonces por ello los niños han perdido el dialecto, la lengua madre, entonces sería bueno incorporarlo en los colegios y también tener nuestro, como maestro tradicional, también enseñarlo. Cabe destacar que este programa se implementará ejecutando diversas acciones como la creación de espacios de uso y transmisión lingüística, academias de arte tradicional y contemporáneo indígena, proyectos de investigación participativa en sitios con significado patrimonial indígena, fortalecimientos de espacios culturales y levantamiento de memoria indígena, entre otras acciones. En dependencias del Hotel San Antonio de Coquimbo se llevó a cabo durante los días 11 y 12 de agosto la Asamblea Anual de la Asociación de Ciudades Puerto y Bordecostero de Chile, instancia en que las 11 ciudades que la conforman, entre ellas Arica, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano, reafirmaron su compromiso de continuar trabajando para lograr principalmente un desarrollo armónico entre la ciudad y puerto, minimizar las externalidades negativas y que un porcentaje de las ganancias que los puertos generan se queden en las ciudades. Fue extraordinario, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos por la refundación de nuestra asociación de Ciudades Puerto, son desafíos importantes que tienen nuestra comunidad, en nuestras ciudades, cómo articulamos el crecimiento de los puertos con el crecimiento de las ciudades, es algo que históricamente ha sido complejo, ha sido difícil, y la verdad es que hemos trabajado con el gobierno nacional, con el gobierno regional, en la comisión de descentralización, poniendo acento en lo que significa que las administraciones locales, que tienen que convertirse en gobiernos comunales en algún momento, participen en lo que es la planificación, el desarrollo, el crecimiento de nuestros puertos. Durante la actividad, la asociación otorgó un reconocimiento a los miembros fundadores del conglomerado, entre ellos el alcalde Cristian Galleguillos, quien sostuvo su última reunión como secretario general y encargado de las relaciones internacionales de la colectividad. Frente a esto, el edil agradeció el gesto y valoró que la asociación continúe su funcionamiento en pos de lograr los objetivos planteados. En lo que se refiere a Coquimbo, yo soy el alcalde de Coquimbo, nosotros sufrimos en septiembre del año pasado un desbastador maremoto, cierto, que destruyó nuestro puerto, y eso hay que mirarlo como una oportunidad. Tenemos más de 20 proyectos de reconstrucción en el borde costero, incluyendo el puerto principal, los puertos artesanales de la comuna y todo lo que significa el borde costero. No estamos hablando de encarecer el comercio internacional, estamos hablando de aquellas lucas o recursos que quedan en la empresa portuaria San Antonio, en el paraíso de la Iquique, la que queda en la empresa portuaria, no es la concesionaria, que va directo después al fisco, que vaya después directo al fisco que un porcentaje quede en la comuna. No es mucho pedir, no encarecemos el comercio internacional, no generamos una disrupción y hacemos reconocimiento a las comunas. Pero indudablemente que implica el trabajo de todos y de todas, que el gobierno entienda justamente nuestras justas demandas, que los parlamentarios legislen desde un punto de vista participativo, escuchando a las comunas puertos y también las empresas, que junto, por supuesto, a los municipios, contribuyan en un gran proyecto, un proyecto solidario, redistributivo, que genere crecimiento, bienestar y calidad de vida de los vecinos y vecinas que son parte de todas las comunas puertas. Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, quien fue invitado a la sesión, valoró la conformación de la asociación y los objetivos que se han planteado. De acuerdo a lo expresado en la Asamblea, entre los objetivos y propuestas que destacan para esta nueva etapa del conglomerado, destacan reanudar las conversaciones con autoridades públicas y privadas para lograr un régimen de participación de los municipios, que los alcaldes sean incluidos en los directorios de los puertos y solicitar la creación de una subsecretaría de puertos. El Instituto Nacional de la Juventud, en el marco del Mes de la Juventud, lleva a cabo la iniciativa Estandarízate, la cual está permitiendo que jóvenes comediantes, humoristas o actores de las 15 regiones del país tengan la posibilidad de compartir escenario con los famosos humoristas Sergio Freire y María Paz Jorquera para presentar su rutina en vivo ante cientos de personas. Invitar a la gente que participe, porque esto es un espectáculo para entretenerse, es un espectáculo que produce risa, y creo que es importante porque está de moda, de hecho en el último festival triunfaron casi todos los artistas de stand comic, así que por lo tanto aprovechar que en el marco del aniversario 472 de la Serena tenemos un espectáculo nuevo, tenemos un espectáculo de humor y que mucha falta le hace a la gente, la verdad que la gente siempre busca entretención y busca humor y lo van a tener mañana a las 20 horas en el Centro Cultural Santinés absolutamente gratuito. El eje central que va a tener esta jornada de stand-up comedy va a ser la participación juvenil, entonces la idea es como a través del tema del humor o la crítica incluso podemos incentivar la reflexión y también la participación de los jóvenes. La temática de Estandarízate es la participación juvenil en diferentes ámbitos de la vida cotidiana como la ciudadana, cultural, deportes, musical y está dirigida a todos los jóvenes residentes del país de entre 15 y 29 años. La presentación se realizará en el Centro Cultural Santinés de la Serena el día viernes 19 de agosto a las 21 horas. El evento se desarrolla en conjunto con la ilustre Municipalidad de la Serena e Injub Coquimbo y permitirá a 200 jóvenes disfrutar del espectáculo que tendrá como telonero al comediante local Juan Hernández, más conocido como Juancho, quien ganó el derecho a través de la convocatoria abierta. Bien, fue a través de internet, tenía que subir un video, tengo varias presentaciones en vivo, así que ya he ganado un concurso acá haciendo stand-up, así que bien. Por el momento lo tomo solo como un hobby, pasa tiempo, me gusta hacerlo, me gusta estar arriba de los escenarios, pero por el momento no me veo tan en viña ni en hormue, pero bien, lo que salga, lo que venga. Juancho, el exponente serenense, abrirá la jornada de humor compartiendo escenario con los otros dos artistas del humor. Las invitaciones para el público son gratuitas y se pueden retirar hasta el mismo viernes o hasta agotar stock en la dirección regional de Injub, ubicada en Avenida Francisco de Aguirre 414 o en el Centro Cultural Santinés. Carabineros entregó más información sobre la campaña Entrega tu arma, hoy en el centro de la Serena. Vamos a una pausa y a la vuelta les comentamos sobre esto. FMOK, la radio que escuchas. Más de 130.000 fans en Facebook. Señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe. Félix, Sole, Eli. Tus voces, tu música, tu onda. FMOK, me haces tanto bien. Lima Limón Restaurant, todo el arte de la cocina internacional del Perú. Félix, Sole, Eli. Todo el arte de la cocina internacional del Perú. Lima Limón Restaurant, Balmaceda 5310, La Serena. Krishna está a 37 kilómetros de su escuela. Fabiola tiene que ir a sus controles. A Don Daniel lo separa a un mar de su trabajo. O más bien, lo separaba. Porque hoy él está más unido a su trabajo. Krishna a su escuela. Y Fabiola a su bienestar. Ya son más de 400.000 chilenos de zonas aisladas los beneficiados con el subsidio al transporte público. Gobierno de Chile. Bueno, como les comentábamos antes de ir a la pausa, Carabineros entregó hoy más información a los transeúntes sobre la campaña Entrega tu arma, que anima a los ciudadanos a entregar este tipo de elementos, ya sea estén inscritos o no. Vamos a ver la nota a continuación. Carabineros entregó información a los transeúntes sobre la campaña Entrega tu arma, que nació debido a la nueva ley de control de armas que comenzó a regir en nuestro país el año 2005. El año 2015, en la región de Coquimbo, se entregaron 308 armas voluntariamente y a nivel nacional, esta cifra abordió las 6.130 armas entregadas a Carabineros. Todas las armas de fuego que están inscritas o no inscritas, se hace el llamado para que sean entregadas. Hoy en día nosotros tenemos la tendencia de que todos los delitos están ocurriendo con armas inscritas, que han sido robadas en alguna oportunidad. Entonces nosotros también estamos haciendo el llamado de que todas estas armas que están inscritas sean entregadas de forma oportuna. De hecho, esta campaña que estamos haciendo en la vía pública, le decimos precisamente a la gente a la que les estamos entregando este folleto, es que ellos nos ayudan a difundir en sus juntas de vecinos, en el caso de adultos mayores que hemos encontrado acá, también en su grupo de adultos mayores, que nos ayuden a incentivar para que más personas conozcan esta campaña y puedan hacer entrega de su arma. A la fecha, Carabineros ha recibido 38 armas en la región de Coquimbo. 70 de ellas se han entregado en las ciudades de La Serena y Coquimbo, esto sin contar las municiones. Dentro de las armas recibidas hay revólveres, pistolas, armamento automático, hechizas, entre otras. Perfecto, porque diría yo que, por decir, en las casas, como por ejemplo, claro, las familias que tienen hijos, la idea no tener armas porque quizás los hijos pueden ir a instruciar, claro, a las piezas y encontrar un arma y ahí van a quedar los papás, claro, diciendo, claro, cualquier excusa de que tienen el arma aquí o acá, entonces yo creo que está muy bien la campaña que están haciendo. Sí, bueno, creo que igual es bueno, en parte porque Carabineros no puede cubrir todas las necesidades de la gente y yo creo que igual es bueno que gente debe tener su arma, yo creo, a veces. Finalmente Carabineros hace el llamado a la comunidad a entregar las armas que posean para evitar accidentes, sobre todo en los domicilios que tienen menores. Esta campaña continuará facilitando la entrega voluntaria de armas, recordando que es un proceso anónimo que no conlleva ninguna pena y que se puede realizar acercándose a cualquier unidad policial o llamando para que vayan a retirarla desde su propio domicilio. Acción es un programa de educación artística desarrollado por el Consejo de la Cultura cuya finalidad es el fomento de la creatividad en los estudiantes. Este programa se desarrolla en establecimientos municipalizados y o particulares subvencionados del país en el espacio de la jornada escolar completa. En este contexto hoy se realizó una jornada de proceso en el cual profesores, directivos y artistas educadores compartieron conocimientos sobre el proyecto. Antes se llamaba programa Ocupa y nació con la revolución pingüina, con las primeras protestas estudiantiles, nació el petitorio de los mismos estudiantes con la necesidad de contar con talleres que tuvieran que ver con el arte. Y en ese momento el Consejo de la Cultura responde ante ese llamado y desarrolla el programa Ocupa que hoy ha ido cambiando y hoy día trabaja en las 15 regiones, desarrolla 495 proyectos a lo largo del país. Representantes de distintos establecimientos de la región participaron en esta actividad donde se busca entregar las herramientas para trabajar la educación a través del arte y potenciar al estudiante en su totalidad. Bueno, eso es necesario. Eso es lo que para mí, como también trabajo en colegio y también soy artista, entonces es necesario para poder llevarle a los niños y que ellos entiendan cómo se maneja el mundo del arte, sobre todo transversalmente. Entonces estos puntos, sobre todo en los lugares más rurales, donde más les cuesta a los niños llegar, es importante para ir dentro de su formación integral. Bueno, la idea no es especificar en áreas, sino es trabajar la educación a través del arte o el arte también a través de la educación. Es potenciar todo el niño en su totalidad. El programa ACCIONA, con 8 años de historia, tiene por objetivo el mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, la formación cultural y artística y el desarrollo de capacidades socioafectivas de los estudiantes. Para conseguir esto, ACCIONA busca potenciar el proyecto educativo institucional desde un enfoque de aprendizaje multidimensional. Se pronostica que para la región se esperen altas temperaturas y a lo largo de Chile también vamos a ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo para mañana aquí en la región. Con esto concluimos las informaciones de hoy. Le damos gracias por informarse junto a nosotros. Le invitamos a que se quede en nuestra sintonía también con nuestra programación habitual. Mi nombre es Victoria Zarate y esto fue Más Noticias.